Muy bien, estamos parados aquí en la EP número 3, bueno, con todas las autoridades educativas. Queremos que nos cuente, hubo muchos cambios en esta escuela, como en varias instituciones educativas de nuestra ciudad. Bueno, contanos un poco, Cristina, justamente sobre eso, sobre cómo se preparan para el inicio de clases presenciales. Hola, buenos días a todos. Bueno, la verdad es que nosotros estamos acá felices de encontrarnos en el inicio de la presencialidad, que ya después los inspectores que nos acompañan les van a contar y al equipo directivo, pero realmente celebrando que tenemos la escuela totalmente acondicionada, que el año pasado se hizo un plan integral con obras parciales, donde llegamos a una readecuación de los espacios y acondicionamiento de los mismos en forma integral. se hizo todo el comedor nuevo, con luminaria nueva, con las salidas de emergencia, se acondicionó todo el patio y el playón, que tenía algunos problemas de piso, y todas las paredes, y se pintó en su interior y exterior. Y, por supuesto, con el programa Pintando Escuelas, que participaron los chicos del Movimiento Evita, y con recursos de la provincia se hizo toda la pintura general del edificio en su interior y exterior hacia la calle. Así que, bueno, la verdad es que en forma cooperativa y en equipo pudimos darle valor a esta institución y prepararla para la vuelta a clases y para que los chicos del barrio y de los alrededores puedan disfrutar de este edificio tan lindo, con una comunidad educativa que los espera, que está ansiosa, y con un equipo directivo que hace un esfuerzo enorme para que estén acá. Así que, bueno, cuando el año pasado empezó la pandemia, nuestro intendente Ricardo Alessandro y Camilo Alessandro, en la reunión de gabinete, nos plantearon que la infraestructura y las escuelas tenían que estar en condiciones para preparar a los chicos para el día que se pudiera volver. Hoy estamos celebrando que ese objetivo se logró, que los chicos empezaron, ya están dentro de las aulas y con todas las condiciones apropiadas para garantizar la seguridad y la salubridad de los mismos. Bueno, la verdad que es impresionante todo lo que se ha trabajado, ¿no?, durante toda la pandemia, a pesar de todo. El equipo directivo, obviamente, me imagino la emoción y las expectativas para estos primeros días de clases presenciales, ¿cuáles son? Sí, primero, buenos días a todos. Una vez más agradezco, porque durante el año pasado siempre se mostró cada mejora y cada reforma de la institución. Hoy podemos decir que ya está finalizada. Sí, con respecto al inicio del ciclo electivo, tenemos muchas expectativas y estamos muy ansiosos, ya vamos a estar comunicándoles a la familia cómo nos vamos a organizar, si es por grupo, depende de lo que llegue, la resolución que llegue, para poder organizar la institución. Y que los esperamos a todos en una escuela totalmente diferente y confortable y con todas las medidas de higiene que nos emana del plan jurisdiccional. Bueno, obviamente, me imagino, inspectora, sobre todo esto, ¿no? Digo, todas las cosas que se tienen que organizar de higiene, de edilicias, también hay material pedagógico, me imagino, los temas, digo, todo lo que son esas cosas internas que pasan dentro de una institución educativa y tantas preguntas, dudas y miedos que tienen también los padres. Hay muchas dudas, pero bueno, en principio podríamos decir que estamos en condiciones de que las clases presenciales arranquen. No, con respecto a lo pedagógico, está Gladys, la inspectora de nivel primario que monitorea, supervisa, asesora permanentemente a todos los equipos directivos para poder avanzar en la propuesta curricular 2020-2021. Pero lo que sí podemos decir es que las escuelas, yo no diría en principio, las escuelas están dadas las condiciones para que podamos volver y pensar en un retorno seguro a clases. Están dadas las condiciones desde el punto de vista edilicio, desde diferentes ámbitos de trabajo, un ámbito es el ámbito de infraestructura a través de fondo escolar, con el municipio y la gestión del doctor Ricardo Alessandro, junto con Camilo, que siempre es secretario general, delega estas tareas. Pero desde el edilicio, todas las obras que fueron necesarias y fueron planificadas para la mejora de los establecimientos educativos, fueron garantizadas. Por otro lado, el Consejo Escolar ha garantizado todo lo que es insumos para la protección del personal docente, con respecto a las mascarillas, con respecto a los anteojos, como lo estamos viendo a Gladys, que es para el personal auxiliar, y otros elementos que surgieron de fondos de la provincia, que se giraron y destinados, y el Consejo Escolar supo administrar muy bien y distribuir a todos los establecimientos escolares. Por otro lado, el Consejo Escolar también lo que hizo es trabajar sobre arreglos menores. Por ejemplo, si había una mochila de baño que perdía, una cerradura, un vidrio. Entonces, yo como inspectora jefa distrital, tengo que agradecer tanto al municipio de Salto como al trabajo del Consejo Escolar, en forma articulada con los inspectores, relevando necesidades. que podemos decir que nosotros el lunes estamos en condiciones edilicias de infraestructura y en condiciones institucionales de higiene y de salubridad para iniciar las clases y el regreso seguro a las clases presenciales. Bueno, la verdad que impresionante. Y esto, ¿qué hacen? ¿No? De juntarse todas las aristas y de trabajar para un bien común hace más fácil el trabajo, ¿verdad? Por supuesto. Gracias por estar acá y que podamos compartir esto porque durante todo el año pasado se trabajó. Fue un trabajo silencioso en muchos casos. Hubo capacitaciones casi todo el año. Quizás estuvimos un poco atónitos y paralizados en el mes de marzo y lo tomamos como una experiencia, marzo y mediados de abril, pero a partir de allí se organizó desde Nación, provincia y municipio. Todos los entes que estaban a mano se arremangaron para esto que va a pasar el lunes y que está pasando ahora con algunos grupos de niños que necesitaban un acompañamiento un poco más personalizado. Que es lo que ocurre todos los años también. A veces hay cuestiones pedagógicas para trabajar mano a mano con el alumno y eso se hace unos días antes de comenzar el ciclo lectivo. En función de todo lo que ocurrió el año pasado y del trabajo docente desde la casa con los niños y presencial también porque hubo grupos de docentes que caminaban los barrios para llevar los cuadernillos que se proveían cada 15 días. Eso se sigue trabajando. Nosotros el ciclo lectivo no lo terminamos en el 20, sino que va a ser un bienio 2021. A nosotros nos da fortaleza eso para poder seguir pensando cómo se puede avanzar más y mejor. Y que los niños no han perdido nada, sino que todo eso que han trabajado en su casa, que algunas cuestiones decimos, no pensamos que habían aprendido tal o cual cosa porque no le correspondía este año. Eso se toma, se retoma para que puedan seguir avanzando. Bueno, muy bien. Mujeres, felicitaciones. Muchas gracias. No, te agradezco mucho. Yo, solamente dos mensajes a la comunidad educativa, uno destinado con respecto a aquellos papás que el año pasado, por razones de que se les escapó el tiempo de inscripción, no lo pudieron concretar, por más que se socialice, las escuelas estamos esperando a aquellos alumnos que todavía no se han inscripto. En esta escuela, la directora Cecilia puede dar cuenta que está esperando a aquellas familias que aún no se hayan acercado, porque sucede, y los va a estar esperando y va a haber lugar para cada uno de sus hijos. Y por otro lado, contarles que siempre hay preguntas habituales de fines o de CEN, que es lo que es la educación adulta, y si bien nos están diciendo que creen que no va a ser posible la presencialidad para los adultos, pero sí sepan que lo que es fines, que está a cargo de la coordinadora María Teresa Lembo, IFIAMA Lembo, como secretaria administrativa. Ellas están los días lunes por la mañana, de 9 a 11 de la mañana, en esta escuela, en la puerta de ingreso, vamos a poner un cartel para identificar bien, y los días jueves por la tarde, de 6 a 8 de la noche. Y luego, la oferta de CEN, que es el centro educativo de adultos, esos estudiantes tienen atención al público a través de Fedra Raffaelli, que es su directora, los días martes y miércoles de 6 a 8 de la tarde, en este mismo lugar, en la oficina del frente. Así que cualquier duda que tengan sobre educación adulta de nivel secundario, sea trayecto fines, o sea propuesta secundaria de CEN, vengan, que va a haber gente esperándolos para recibir. En esos días y horarios que avisen. Por último, las formas, la modalidad y el ingreso, y quiénes van a venir primero, quiénes después, todavía ese dato no se sabe. Tenemos un estimativo, tenemos documentos de apoyo, que estamos trabajando en estos días con los equipos directivos, no les quiero adelantar nada, pero sí sepan a las familias que la escuela, el día, así sea el día viernes, les va a estar informando a través de la señorita que les toque y los grupos de WhatsApp, cómo va a ser el grupo y en qué día va a tener la clase presencial o qué semana. No les quiero adelantar nada porque cada escuela tiene su propio formato y lo están trabajando con la inspectora. Exactamente, son diferentes situaciones por escuela y en eso está haciendo un trabajo muy exhaustivo, Gladys, institución por institución, equipo directivo por equipo directivo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar y acompañarnos. Gracias.